Por favor, solo dinos de que esta vez los cegadores de almas no van a morir. Porque con todo lo que está sucediendo en este arco de Bleach o en este segundo corte de la saga sangrienta de los mil años, nos hace pensar de que recuperan sus poderes, luego los Quincy sacan un nuevo poder y así estamos, un va y ven. ¿Quién es el que tiene la polla más grande? Yo es verdad, no entiendo eso. Primero los recuperan sus Bankais, luego los Quincy o los Starwriters liberan su Bond Standing, que técnicamente es como su Bankai o como su resurrección, como eran los Arrancars. Bueno, no entiendo cómo se desarrolla, pero está mucho más dinámico que en el manga, eso es lo que me alegra. Y que en verdad, más que nada, lo que se está desarrollando mucho mejor es el entrenamiento de Ichi. No es que aparece con un nuevo poder y ya, le han construido la escena, le han construido el ambiente, de cómo este está incluso esforzándose por conseguir ese nuevo poder. Que sí, es exclusivo del anime, pero obviamente todo esto es autorizado por Tite Kubo, ya que él quería meterse un poco más en este anime y por todo lo que está mostrando, de verdad. Sorprendente a más no poder, también las peleas fueron mucho más dinámicas. Tal poco como en el manga, sí tienen el mismo final, pero son mucho dinámicas, son mucho más rápidas, no se cansan en el diálogo, no hay escenas de relleno donde sacan rayos, rayos, rayos y rayos. Me encanta eso, tanto la pelea de Komamura, también como la pelea de Masa Masculin, que al final humilló a los tres oficiales, a los dos oficiales y al teniente. Y ahora veremos cómo finaliza el entrenamiento de Ichu. Es por eso que hoy analizaremos el episodio número 17 del Plitch, la saga Sagrante de los Mil Años. Ya saben, suscríbanse, dejen su like, es muy importante. Y ahora sí, comencemos con el video. El episodio comienza con varios cegadores de almas destruidos por los Quinces, con sus Bolts Standing, activándose en el CD-Tail y reemplazándolos. Y cuando Yawash declara que es hora de que el Gotei 13 desaparezca, Candice nota que sus alas han salido debido a la resonancia, lo que lleva a Giselle a decir lo que usa si quiere y desactiva su propio Bolts Standing, ya que le cansa. Lo que lleva a Candice a desactivar el suyo también, e insiste en que no lo necesitaba. Con un grupo de mujeres streamwriters de pie en una azotea, Meninas mira por encima del board diseñada como Quincy Bolts Standing de Bambieta, la cual también se ha activado, lo que lleva a Lilota a pensar que esto no es sorprendente, ya que Bambieta ya estaba enojada con ellas. Llamando a esto aterrador, Giselle afirma que Bambieta es la última persona en la que se le debería permitir usar la técnica debido a su estupidez. Concluye que esta batalla terminará pronto debido a este desarrollo. Mientras tanto, Shinji es golpeado por una explosión mientras se pregunta cuál es la nueva forma de Bambieta, cuando Shinji es arrojado hacia atrás por la explosión de Bambieta. Komamura critica a Shinji por haberse confiado y arriesgar su vida en vano en la batalla, y este decide felear con Bambieta. Aunque sus ataques no afectan, Komamura decide luchar por la causa que llevó todo su vida. Este activo es el Kukuyo Tengen Mio y corta a Bambieta, envolviéndola en una explosión y mientras tanto el bisabuelo de Komamura se enorgullece de él por actuar como un verdadero miembro del clan. Bambieta queda gravemente ríe y cae del cielo. Komamura ruega que su técnica de humanización dure lo suficiente para llegar al panel Waiji de recorrer Yawats. A pesar de sus esfuerzos, la transformación continúa avanzando. Komamura le pregunta a su antepasado cómo pudo aprender la técnica, a lo que el anciano responde que debe arrancarse su propio corazón a cambio de la capacidad de usarlo. A lo que se cuenta de la vacilación de Komamura, su bisabuela afirma que no tiene que hacerlo, ya que no está obligada a despertar su vida por el cegador de armas. Komamura responde que el ex comandante Yamamoto lo cogió y que tiene una deuda de gratitud con él. Este jura vengar la muerte de este a manos de los Quincy's. Y de vuelta a su pelea con Bambieta, Komamura activa su Bankai, el Kukuyo Tengen Mio, junto con su nueva forma, Dangai-you. Mientras tanto, Bambieta se pregunta qué está pasando. El Bankai de Komamura la ataca. Ella se va volando y dice que se sorprende al ver que no hay un lobo debajo de la armadura de Kukuyo Tengen Mio. Bambieta lo ataca solo para que el Bankai lo bloquee con su mano, que el daño desaparece rápidamente. Komamura le dice al confundido a este writer que Kukuyo Tengen Mio es un Bankai blindado al que le infundió la vida y que Dagan-you deshecha de esa armadura y deja que solo su rejate su poder. Komamura proclama que las técnicas de Bambieta no pueden vencerlo. Incapaz de detectar que no puede derrotarlo, Bambieta invade el ataque del Bankai y le lanza más esferas de Reishi, pero sin éxito. Komamura señala que Bambieta no entiende y explica que un objeto que explota solo da Mio si el objetivo tiene vida dentro. Bambieta revela que la vida de su Bankai se encuentra dentro de su armadura, afirmando que Dagan-you es su forma después de haber desechado su vida. Bambieta dice que un Bankai no posee vida propia antes de señalar como el Bankai de Komamura está vinculado a su poseedor. Ellos disparan una andada de esferas. Cuando ocurre una explosión en el pecho de Komamura, Bambieta se sorprende cuando revela un agujero en el pecho donde estaría su corazón. Este dice que su cuerpo físico es solo una cáscara vacía para derrotar al Badun-Reishi, explicando que la técnica de humanización de su clan le permite obtener cuerpos inmortales a la entrega de sus corazones. Komamura revela que no morirá mientras esté en su forma humana, expresando como si un Bambieta huela más alto en el aire solo para que el Kokuyo Tengu Mio salte tras ella. Komamura critica por desperarizar su vida y arriesgarlo en vano. Aunque sus ataques no afectan, este decide luchar por la causa de Yamamoto, el cual dio su vida. Este finalmente a la Koata, envolviéndole una explosión. Mientras tanto, el perro anciano, el cual es su bisabuelo, se enorgullece como él como miembro de su clan. Bambieta queda gravemente herida y cae del cielo. Komamura ruega que su técnica de humanización dure lo suficiente para llegar y derrotar a Yawage. A pesar de sus esfuerzos, la transformación continúa avanzando. Komamura se da cuenta de que su deseo de venganza hacia Kanami Tosen sigue y se transforma en un lobo completo, cuestionando si vendió su alma por ellos. Bisabuelo, en una cueva, afirma que su sed de venganza es inherente a su clan. Esta agradeza a Komamura por abracer el resentimiento negro y revela que convertirá en una bestia negativa. Luego, el teniente Tetsu Saemon Iba aparece y encuentra a su capitán y promete luchar junto con él para vencer a Yawage por el bien de Yamamoto. En otro lugar, Bambieta se desopena por haber sido derrotado por un ceguero de almas y ser la primera de su grupo en caer. En otro lugar, Kanjou se arrodilla entre hielo roto y jadea, pensando antes de que una sombra se abra junto a él y Urio emerja de ella. Con Urio haciendo lo mismo con VG9, ya que esta última afirma que su daño ha sido reparado a un 45%. Cuando Kanjys, Giselle, Loto y Meninas aparecen a su alrededor, Giselle dice que la ayudará ya que se sentirá sola así. Ella acerca, lo que lleva a Bambieta a rogarle que no lo haga. De pronto, nos cambiamos de frente abierto con Hushwald, el cual señala que las batallas parecen equilibradas y afirma además de que su papel es inclinar la balanza a favor del buen reishi. Cuando Shusui se mueve frente a Nanao, la pared detrás de ellos se destruye. Al revelar que había absorbido gradualmente el reishi en su lado de la barrera, Hushwald señala que le tomó una cantidad considerable de tiempo hacerlo y dice que es una técnica espléndida. Nanao hace un movimiento con la mano, lo que hace que aparezca una nueva barrera cuando revela que creó una pared mientras Hushwald absorbía el reishi. Nanao explica cómo la pared se compone de placas hexagonales más pequeñas sumidas y pregunta si parece ser débil porque no es una sola pared. Hushwald confirma sus sospechas de una trampa oculta al notar que parece débil. Recibe la orden de regresar al silver y se disculpa con Kyuraku. De pronto nos cambian con Musk de Masculine, el cual ha derrotado a varios de esos cegadores de almas, lamentando la falta del público al ver una luz en el cielo mientras que posiblemente sean Rengi y Rukia cayendo en la sociedad de almas. Musk y su ayudante James se preparan para interceptarla. Sin embargo, Isagi interviene con Kensei, Shini y Kensei, el cual detiene a Musk. Isagi es criticado por Kensei por perder sin mostrar su entrenamiento Bankai, y Mas rechaza pelear con Kensei y desea enfrentarse a ellos. Pero luego aparece Rujuro, el cual se ofrece como oponente. Y aquí comienza el lógic. En una escena post-creditos, Ichigo se para en el Irasusando y experimenta visiones y revelaciones del gran poder del rey del alma. Los recuerdos eternos y destellos de los capitales originales de Rutei III se lo rodean y el poder de varios rehatsus lo inunda, haciendo que Ichigo se pregunte si podrá soportarlo o si se romperá. De repente, Ichigo imagina que su cuerpo se hincha por el poder que entra en él y grite de dolor cuando las cuatro pupilas adicionales aparecen en sus ojos nuevamente, solo para que disminuya una vez más el levanto de su espada de madera sobre su cabeza. Después, un Ichigo exhausto camina lentamente hacia adelante y pasa por la puerta al final, llevándole al interior del palacio de Senjumaru Shutara, donde ella se siente frente a él en un trono rodeado de telas, mientras Ichigo lo observa para saber lo que viene después y acaba el episodio. Este episodio nos mostró esa perspectiva que nos trataba de Bleach, el sacrificio de los seguidores de alma, y que van a hacer lo que sea, por lo que sea, para ganar esta guerra. Y eso es lo que me gusta de esa saga sangrienta, de que no solo es sobrevivir y sobrevivir, al tratar de detener algo como en la saga de los Arrancaros o de la batalla de Karakura, que era todo contra esa. Aquí, más que nada, están invadiando su hogar, ya que, como regresando nuevamente al arco de los Arrancaros, ellas nunca invadieron la sociedad de alma, fue más el mundo humano. Pero aquí, ahora aquí es personal. Primero vemos a Komamura, que, en realidad, sacrificó su corazón, su alma como cegador de alma, a costa de solo vencer a un Quincy, a un Star Writer. No sé si Bambieta queda entre los más fuertes o el top 5. Yo creo que los más fuertes son el escuadrón de élite de Jaguar, que aparecerán un poco más adelante, junto con Hashwall, obviamente. Pero si todo el poder de Komamura bastó para derrotar a uno, imaginemos cómo van a ser los demás. Y, en segundo lugar, Bambieta, que es un personaje muy estresante, que nos presentaron hace un par de tres episodios, tal vez apareció antes, pero recién como a tener un diálogo y un protagonismo como tal. Pero me gusta cómo se ha desarrollado. Y ahora no sé qué le harán sus compañeras, porque se supone que son sus mejores amigas. Y no sé por qué se asusta. Ni siquiera está muerta, simplemente está derrotada. Algo así como en One Piece C, todo el tiempo derrotada con los ojos blancos y incapacitada. Ni idea. Y, en tercer lugar, Namaskulín. Este personaje que es el luchador que está ahí peleando, se enfrentó a un teniente y a dos terceros oficiales. Ya sé, no son capitanes, pero tienen un cierto nivel para haberlos derrotado a los tres sin ningún mucho esfuerzo. Y el enano que le acompaña a James parece que tiene un cierto vínculo de que cada vez que el anime le aumenta más poder. Algo así como la habilidad agallas o la habilidad autoestima del Pokémon. Hace una referencia muy lejana. Y finalmente, Ichi. Ichi va a tener un poder del miércoles con todo lo que está sucediendo. Por fin, como que tratan de justificar ese power-up, ya que en el manga nunca sucedió esas escenas. Esas escenas, desde mi perspectiva y viendo esos capítulos del manga, son exclusivas del anime. Nos quieren decir cómo Ichi se volvió tan roto y tan OP. Y me encanta lo que está haciendo. Como siempre, por primera vez, Fierro está haciendo buena, bien las cosas. O cada cinco, cada uno de... Cada cinco años, lo sé bien. Y también lo que tienen que hacer es suscribirse para seguir creciendo. No le like los videos que se reciben normalmente me ayudan mucho. Y recuerden, cuando le doy corazón sus comentarios, será cuando suba un nuevo video. Y mira, este video se te gustó. Este es Errax Anime. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!